Como ustedes saben, cada domingo la Casa de los Famosos entra en una etapa de eliminación. Teníamos como nominados a Tania, a Karen, a La Segura, a Marta, a Isabela Sierra y a Omar Murillo. Bueno, no sorprendió para nada la votación que obtuvo La Segura, ya que en la ocasión anterior también fue una de las más votadas, con el 30.93 en esta ocasión fue la primera en ingresar a la casa. Obviamente ella moría de emoción y estaba muy preocupada por Karen, pero no faltó mucho para que mencionaran a la segunda más votada, que fue Karen, que también tuvo un 30.60. Hubo muy poca diferencia entre estas dos, pero aquí están demostrando que Colombia las quiere. Seguidamente siguió con un 23.93% Marta Isabel Bolaños. Y sorprendentemente en su cuarto lugar entró Isabela, cuando muchos pensaban que podía ser Omar Murillo. Isa con un 7.00 ocupó el cuarto lugar y sorprendentemente en la cabina se quedó Omar Murillo y Tania. Para luego de una pausa comercial, Cristina y Carla a mostrarnos el resultado. En esta oportunidad fue un 4.90% por un 2.49%. En esta oportunidad Tania, aunque ya se venía diciendo mucho en redes sociales, pues Tania fue la décima eliminada de la casa de los famosos. No duró sin mucho una semana, no tuvo tiempo de mostrar como ella dijo su papel, su personaje dentro de la casa. Era algo que se veía venir. Pues sabemos que además de que llevaba muy poquito tiempo dentro de la casa, tampoco compaginó mucho con la temática del reality, ni con los seguidores, ni con los fanáticos del reality. ¿Qué opinan ustedes de esta salida? Nos sorprendió mucho la puntuación de Omar. La verdad es que nos aterra que Omar esté recibiendo tan poquito apoyo. ¿Qué opinan ustedes?